Muy bien, entonces es mejor hablar de sexualidad siempre de acuerdo a la edad de los niños porque eso también genera una responsabilidad, vivir bisexualidad con responsabilidad Muy bien, ¿qué recomendarías a los padres? ¿qué tipo de formación o cómo se puede tener acceso a esta educación sexual? Para los padres, porque los padres somos los que necesitamos la educación, cómo enseñar De hecho, ¿cuántos adultos carecemos de educación sexual y batallamos con nuestra sexualidad? Sí, claro Entonces pienso que no es nada más aprendo para educar, sino aprendo para educarme, para sanar, para ser responsable y para vivir libremente mi sexualidad con responsabilidad y con amor y con aceptación Sí, claro. Mira, esta pregunta me parece súper valiosa porque tuvo esa duda de si le digo pene, le digo pollito, le digo pirrín y nunca se le aclaró a crecer, ¿sí? Y va a ser una vida adulta sexual, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir que no nos enseñan a los adultos a vivir nuestra sexualidad La vamos aprendiendo Desafortunadamente, no sé si en México o en todo el mundo El educador sexual más grande es la pornografía O sea, un adulto lo que sabe de sexualidad, no todos, ¿verdad? Pero lo que sabe de sexualidad lo conoció viendo pornografía Y ya sabe que sabe, ya sabe, perdón, ya siente que sabe, que ya, ya sabe todo, ¿no? Un chico, una chica de 25 años, este, con su vida sexual activa pues obviamente está teniendo esa práctica pero ¿de dónde saca las maneras de reaccionar ante un encuentro sexual? Del porno De que vio esto acá, vio esto allá, este, lo vio en tal video, en tal página y entonces luego pues lleva a su vida sexual concreta, lleva esto pero pues esa es una producción, es una película es una, es un, eh, una producción cinematográfica Ajá ¿Por qué? Porque se corta, se edita se, háganle cuenta que es como, eh, los, la gente de, que hace series de narcoseries pues mata cada rato Eso no es verdad, o sea, sí, si hay violencia, si hay así pero no, pues mandan en la calle los narcos con su pistola y le cayó mal el de la, el de la tiendita porque no le derrapé, pum, pum o sea, no, verdad y tampoco, bueno, cualquier película, los efectos especiales en lo mismo en el porno entonces, el, el adulto, eh, dicen, dicen por ahí que que si, eh, alguien se siente, mmm, bueno o con conocimiento de sexualidad porque tiene buenos encuentros sexuales o sea, porque dicen, yo, 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 a mí va muy bien en la vida sexual yo, este, tengo muchas distracciones en encuentros sexuales ya sé de sexualidad y la sexualidad, voy a repetir, no solamente es eso son muchas más cosas entonces, primero que nada como adulto que tengo hijos en formación, tengo que preguntarme esto que está pasando con mi hijo, con mi hija lo sé lo sé o sea, mi hijo de cinco años viene y me dice mami, ¿por qué a mi tía, no sé, no le hicieron una rajada aquí? ¿por dónde le salió el niño? sí, o sea, el niño de cinco años ya no pregunta ¿dónde, por dónde sacaron al niño? no, ya va más allá y dice, a ver, yo le ando buscando la ¿dónde le abrió la pancita? porque por algún lado tuvo que salir y no tiene, explícamelo, madre mía, ¿no? entonces, ¿sé la respuesta? tengo que preguntarme como, como adulto ¿sé la respuesta? porque seguramente la respuesta, pues lo sabemos como adultos pero si una adolescente me pregunta oye mamá, a ver, explícame ¿cómo se hace un sexo oral? así bien hecho ¿sé la respuesta? primero que nada la sé segundo ¿cómo me siento de saberla y de comunicársela a mi hijo? ¿sí? ¿cómo me siento yo mamá de decirle a mi hijo mi amor tu primito nació por la vagina de tu tía ¿sí? la vagina de tu tía está diseñada para que se abra y salió un bebé ¿cómo me siento yo como mamá? entonces ese es un trabajo muy importante porque no sé o sea yo a mí a mí te lo juro que no me importa el trabajo por eso creo que me metí a esto de la sexología porque por default yo soy así o sea yo me siento ¿qué le he dicho mentiras? y que ay mijito y que tenemos un cierrecito cierrecito escondidito entonces el osito viene y lo abre yo decía no nunca había oído eso no no